El tiempo está corriendo En un ranchito apartado Allá en lo alto de la sierra Vivía un hombre muy aislado Como si fuera una fiera Siempre bajaba al poblado Sin que la ley lo supiera Contando un caballo sarco Casi siempre se veía Tal vez buscaba un cariño Que tanta falta le hacía Era la flor más hermosa Del rancho Santa María Su sueño más anhelado Al fin se le realizó Ya en ancas de su caballo A esa joven se llevó Pensó formar su familia Y no se le concedió